Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a comenzar un curso sobre trigonometría básica. En este curso vamos a explicar la teoría y vamos a hacer ejercicios. Como este curso es muy intenso, muy denso y tiene mucho contenido, he dividido en dos vídeos el curso para que no se os haga tan pesado. Por lo tanto, como veis en pantalla, este es el capítulo 1 de 2. Bueno, luego habrá que ver el segundo vídeo, pero no primero el segundo y luego el primero, ¿no? Primero tenemos que ver este y dominar este. Cuando dominemos este curso podemos pasar al otro. En este curso ya veréis que vamos a comenzar a aprender trigonometría. Una parte del temario que a bastantes personas no les acaba de gustar mucho, se les atraviesa bastante. Yo creo que si trabajamos con karma, con dedicación, podemos aprender trigonometría y nos puede llegar a gustar. Eso sí, tenemos que ir con calma, poquito a poquito, tomando apuntes y si hace falta trabajar este vídeo en 4, 5 o 25 sesiones, no dudéis en hacerlo. Es la ventaja que tiene este medio de aprendizaje, que podéis ir a vuestro ritmo. Para ese vídeo volvéis atrás. Pero siempre con mucho interés y con muchas ganas, porque este tema es muy bonito cuando se entiende. Y ahora vamos a comenzar. ¿A quién va dirigido este resumen? Este resumen va dirigido a estudiantes que tienen su primer contacto con la trigonometría. Estudiantes de secundaria. En España el nivel sería el equivalente a cuarto de ESO. Personas que desean presentarse a las siguientes pruebas en España. Prueba de acceso al grado superior. Antes de comenzar tenemos que hacer acopio de material. En primer lugar, libreta o folios para tomar apuntes, bolígrafo o lápiz para escribir, regla, transportador de ángulos y calculadora para hacer los cálculos más pesados. No olvidéis que esto es como estar en clase. Esto no es ver a un youtuber para entretenerse, ya veréis que yo, hombre, trato de hacer las clases amenas, pero no soy el rubio ni Auronplay, obviamente. Así que coge todo este material y disponeos a trabajar y a aprender. Porque este tema a la gente a veces se le atraviesa, pero si lo estudiáis y trabajáis con paciencia y con calma, veréis que podéis hacerlo. Además, no dudéis en parar el vídeo cuando lo necesitéis. Y si necesitáis hacer el curso en varias sesiones, tranquilamente. Esta es una de las grandes ventajas que tiene este medio para explicar. Y antes de comenzar a trabajar este interesante curso, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Te presento algunos de los vídeos de repaso que tengo en este canal. En este caso son de matemáticas. Tengo muchos más en mi canal. Puedes revisar mi página web para trabajar con ellos. Y también mi canal de YouTube, obviamente. Con este código QR podrás acceder a un interesantísimo vídeo en el que trabajarás teoría y ejercicios de estadística. En este otro, porcentajes. Teoría y ejercicios de probabilidad. Teorema de Pitágoras. Por cierto, si no eres capaz de acceder con estos códigos QR a mis vídeos, no te preocupes. Voy a dejar los enlaces en la descripción. Y antes de pasar a empezar con el curso de trigonometría, aquí os dejo uno más de teoría y ejercicios de funciones lineales y otro de teoría y ejercicios de funciones cuadráticas, lo que vienen siendo las parábolas. El índice del curso es el siguiente. Primero veremos una introducción, definición de razones trigonométricas a partir de un triángulo rectángulo, resolución de triángulos rectángulos, resolución de triángulos oblicuángulos y relaciones fundamentales de las razones trigonométricas. Y para el siguiente capítulo ya os adelanto, os hago un pequeño spoiler para que se os pongan los dientes largos, extensión del concepto de razón trigonométrica a cualquier ángulo, trabajaremos con la circunferencia goniométrica, y medida de ángulos, grados sexagesimales y radiales. Como veis, un curso muy intenso, denso, pero muy interesante. Y como os he dicho en la presentación, si lográis aprender trigonometría es muy gratificante cuando veis que sois capaces de hacer los ejercicios. Es una parte muy bonita de las matemáticas y os recomiendo que le dediquéis tiempo y esfuerzo. Vale la pena. Comenzamos con la introducción. Definición. Trigonometría es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar y analizar la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. La palabra tiene su origen en el griego. Trigonos, que significa triángulo, y metron, que hace referencia a las medidas. Pitágoras ya había estudiado los lados de un triángulo rectángulo, pero no había tratado nada acerca de los ángulos de los triángulos. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. Como podéis ver, he llamado alfa a uno de los ángulos agudos y beta al otro de los ángulos agudos. La suma de los tres ángulos es 180 grados. Por ello, la suma de los dos ángulos que no son rectángulos, alfa y beta, es 90 grados. Ahí lo escribimos desde el punto de vista algebraico. Alfa más beta igual a 90. El concepto previo en el que se basa la trigonometría es la semejanza de triángulos. Se puede comprobar que en dos triángulos rectángulos semejantes el cociente entre dos de sus lados es constante. Lógicamente, si los dos triángulos son rectángulos y son semejantes como estos dos que acabo de poner en pantalla, se cumple el teorema de Tales aplicado a estos dos triángulos. Sería el segmento que va desde O hasta A. Aquí, con calma, vamos a ir viendo el tema. Desde O hasta A dividido el segmento que va desde O hasta C es igual al cociente entre los otros dos segmentos del triángulo rectángulo, en este caso el grande. El segmento que va de O hasta B y el que va desde O hasta D. Es decir, el cociente entre los catetos o lados semejantes, porque en este caso he cogido también la hipotenusa, es constante. De manera que vamos a definir el coseno de alfa y luego ya introduciremos esto más en detalle como este cociente, es decir, esa razón de semejanza entre los catetos. Bueno, en este caso el cateto horizontal y la hipotenusa veremos que es el coseno de un ángulo. Mucho cuidado porque luego esto lo explicaremos más en detalle, pero lo que quiero que veáis aquí es que realmente estamos utilizando la semejanza de triángulos para definir lo que se llaman las razones trigonométricas. El nombre de razón significa cociente. Como estáis viendo ahí, el coseno de un ángulo se define como un cociente. Otra de las razones de semejanza que podemos comprobar aquí, pues son, como veis, AC, cateto vertical, dividido OC, hipotenusa del primer triángulo rectángulo, es igual a BD, que es este cateto vertical del triángulo más grande, dividido OD, que es la hipotenusa del triángulo más grande. De nuevo aquí va a surgir una razón trigonométrica, que es el seno de alfa. ¿Qué es el seno de alfa, por lo tanto? La razón de semejanza entre el cateto vertical y la hipotenusa. También podemos hacer lo mismo con la tangente de alfa. Como veis, AC dividido el segmento OA es igual al cociente entre el segmento BD y el segmento OB. Ahí están todos los segmentos en este triángulo. No dudéis en parar el vídeo y en comprobar vosotros que esto se cumple. Vamos ahora ya con la definición y lo vamos a hacer en base a lo que hemos visto anteriormente. Ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo y los catetos que vamos a nombrar como A y B. La hipotenusa la voy a nombrar como C, pero las letras no son lo importante. Vamos a ver cómo definimos. El seno de alfa lo vamos a definir como el cateto opuesto, que en este caso es B, dividido la hipotenusa, que es C. Ya lo hemos hecho antes, pero ahora lo vamos a hacer ya directamente sobre el triángulo rectángulo. ¿Cómo os debéis aprender esta fórmula? Pues debéis aprenderla como seno de un ángulo es igual al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. No os aprendáis de memoria lo de B partido C. Las letras B y C yo las he puesto para que podáis comprobar cómo divido los valores de los lados del triángulo. Pero no os aprendáis B partido C, por favor, sino aprender cateto opuesto dividido hipotenusa. El coseno de alfa, en este caso es el cateto contiguo partido de hipotenusa, y el cateto contiguo alfa es A, es el lado en el que se apoya el ángulo dividido la hipotenusa. Espero que todo lo que estamos viendo en el vídeo lo estéis copiando y estéis haciendo unos apuntes en condiciones. Si no lo estáis haciendo, os pediría que paráis el vídeo, volvierais atrás y fuerais copiando todas y cada una de las cosas que he puesto en pantalla y toméis apuntes de algunas cosas que digo que también son interesantes. Lo digo porque si solo os conformáis con verme, esto no sirve de gran cosa. Es mucho mejor ir tomando apuntes y hacerse unos apuntes completos. Yo lo hago con esa idea. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido el cateto contiguo, en este caso B partido A. Lo dicho, esto hay que sabérselo de memoria, pero no saberse de memoria lo de B partido C A partido C B partido A. No. Esa parte no. Hay que saberse de memoria la parte que está escrita antes. Cateto opuesto partido hipotenusa, seno de alfa. Cateto contiguo partido hipotenusa, coseno de alfa. Y cateto opuesto partido cateto contiguo, tangente de alfa. Podemos hacer de forma análoga el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta, lógicamente. Os animo a que lo intentéis hacer vosotros para ver el vídeo y aplicando las mismas definiciones que hemos aplicado antes para alfa, tratad de aplicarlas a beta. A ver si sois capaces de llegar al resultado que llego yo en función de los valores de los lados del triángulo rectángulo A, B y C. Como podéis ver, el seno de beta es A partido C, el coseno de beta me quedaría B partido C y la tangente de beta me quedaría como A partido B. En ocasiones, por comodidad, podemos trabajar con las inversas de las razones trigonométricas. De esta forma podemos eliminar denominadores y así simplificar la escritura de las expresiones trigonométricas. La cosecante de alfa, aquí paramos el vídeo si hace falta para anotar el nombre de la inversa de la relación trigonométrica del seno de alfa. Se llama cosecante y se escribe cosec. La cosecante de alfa es 1 partido el seno de alfa, la secante de alfa es 1 partido el coseno de alfa y la cotangente de alfa es igual a 1 partido la tangente de alfa. No es habitual en cuarto de la ESO que salgan estas inversas de las razones trigonométricas, pero sí puede salir y no está de más que tengáis un primer contacto con ellas ahora. Vamos a ver ahora una serie de propiedades de las razones trigonométricas. En primer lugar, propiedad 1. Puesto que la longitud de la hipotenusa es mayor que la de los dos canetos, tanto el valor del seno de un ángulo como el valor del coseno de un ángulo siempre es menor que 1 en un triángulo rectángulo. Lógicamente, porque luego cuando vayamos avanzando veréis que el seno de 90 vale 1 y que el coseno de 0 vale 1. Pero siempre que trabajemos con triángulos rectángulos, si estamos realmente trabajando con un triángulo, no vamos a tener una situación en la cual tengamos que trabajar con el seno de 90 o el coseno de 0. Pero de momento, basándonos en las propiedades de los triángulos rectángulos, diremos que el valor del seno y del coseno no pueden ser superiores a 1. Propiedad número 2. Se puede comprobar fácilmente que el seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo complementario. Seno de alfa igual al coseno de beta lo expresaremos y podemos decir que como en un triángulo rectángulo los tres ángulos suman 180 grados, alfa más beta más 90 grados es igual a 180 grados, lo cual nos permite deducir que beta es igual a 90 menos alfa. Estos ángulos en un triángulo rectángulo rectángulo son complementarios. Tenemos tres ángulos que son el rectángulo y los otros dos ángulos que son complementarios entre sí. Por ejemplo, el seno de 30 grados será igual al valor del coseno de 60 grados. Y no sólo eso, si hago el seno de 60 grados será igual al coseno de 30 grados. Y así sucesivamente. El seno de 20 grados es igual al coseno de 70 grados. Podéis coger una calculadora y comprobarlo. Propiedad número 3. La tangente de un ángulo puede dar cualquier número desde 0 a infinito, ya que la relación entre los tamaños de los catetos no tiene limitaciones. Propiedad número 4. Los valores de la cosecante y de la secante de un ángulo están definidos entre menos infinito y menos 1 unión de 1 a más infinito. Tenemos en cuenta que la cosecante, como hemos dicho antes, es la inversa del seno de un ángulo y en el caso de la secante es la inversa del coseno de un ángulo. Propiedad número 5. No existe la cosecante de aquellos ángulos cuyo seno es 0. Igualmente no existe la secante de aquellos ángulos cuyo coseno es 0. Esto no va a ocurrir en un triángulo rectángulo, pero luego veremos que cuando trabajemos de forma general, sí nos podemos encontrar en ese tipo de situación. Propiedad número 6. La tangente de un ángulo se puede expresar en función del seno y del coseno de un ángulo. La tangente de alfa es igual al seno de alfa dividido el coseno de alfa. Esta relación es muy importante y, lógicamente, aunque hay que apuntar todo lo que he puesto yo aquí, quizás es de lo más importante que hay en esta diapositiva junto con la primera y la segunda propiedad. Despejando el ángulo, pon aquí de título. Aunque antiguamente había unas tablas con los valores de las razones trigonométricas de los distintos ángulos, hoy en día es fácil calcular el seno, el coseno y la tangente con una calculadora. Comprueba que sabes hacerlo. Ahí te pongo unos ejemplos para que los compruebes por ti mismo. En este caso, he calculado con una calculadora y redondeado a la diez milésima el seno de 35 grados, el coseno de 35 grados y la tangente de 35 grados. Comprueba tú con tu calculadora que sabes hacerlo. Debes asegurarte que la calculadora está puesta en el modo de grados. Mucho cuidado porque si está en radianes, este cálculo no te saldrá. Para calcular el ángulo a partir del valor de la razón trigonométrica correspondiente, definimos las funciones arco, arcoseno, arcocoseno y arco tangente, que se escriben como veis ahí en la pantalla, arcsen, arccos y arctan. Dependiendo del tipo de calculadora que dispongas, podrás calcular el valor de esta operación con una combinación de teclas. No dejes de investigar y averiguar cómo se hace. Yo te dejo unos ejemplos resueltos. El seno de alfa es igual a 0,3. Para despejar alfa, tenemos que hacer el arcoseno de 0,3. En las calculadoras Casio, que son unas de las más habituales, lo que hacemos es shift seno y nos va a salir el seno menos uno o arcoseno del ángulo que nosotros queramos. El ángulo vendrá expresado en grados y saldrá, presumiblemente, si habéis hecho bien el cálculo, 17,4576 grados. Este ángulo lo puedo transformar en grados, minutos y segundos con la tecla correspondiente de la calculadora. Deberíais obtener 17 grados, 27 minutos y 27,36 segundos. Os recomiendo que investiguéis cómo hacer esto en la calculadora, ya que es una operación muy importante. El coseno de alfa es igual a 0,3, alfa será igual al arco coseno de 0,3 y debéis obtener el resultado que tenéis en pantalla. Igualmente, con la tangente de alfa, para despejarla, utilizaremos la función arco tangente, obteniendo el resultado que tenéis de nuevo en pantalla. Como he dicho, no dejéis de investigar y de aseguraros de que sabéis hacerlo por vosotros mismos. No os limitéis a copiar solo lo que hay en pantalla. ¿Que hay que copiarlo? Sí, pero que vosotros tenéis que poner de vuestra parte también. Vamos ahora a ver cuáles son los valores de las razones trigonométricas de los ángulos fundamentales, que son 30, 45 y 60 grados. Estos ángulos aparecen con mucha frecuencia en los ejercicios y es conveniente conocer de memoria cuáles son los valores del seno, coseno y tangente de dichos ángulos. Es fácil deducir los valores de las razones trigonométricas de estos tres ángulos a partir de los triángulos rectángulos correspondientes. Mirad, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Podéis observar que he dibujado el ángulo de 30 grados y el ángulo de 60 grados. Y este triángulo, como podéis ver, tiene por base raíz de 3, por hipotenusa 2 y por altura 1. De manera que vamos a poder decir que el seno de 30 grados, que es igual al coseno de 60 grados, es igual a 1 medio. ¿Y por qué es igual a 1 medio? Porque el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, vamos a activar el puntero láser, ahí está, cateto opuesto partido hipotenusa. Si nos fijamos en el ángulo de 60 grados, el coseno es igual al cateto contiguo, que vale 1, entre la hipotenusa, que vale 2. Hacemos lo mismo para calcular el valor del seno de 60 grados. Lógicamente, el seno de 60 grados, tal como hemos visto antes, será igual al coseno de 30 grados, por la propiedad de los ángulos complementarios. Si os fijáis, cuando calculamos el seno de 60 grados, nos va a quedar lo siguiente. Seno de 60 grados, si os fijáis, será el cateto opuesto al ángulo de 60 grados, que es este, raíz de 3, dividido de la hipotenusa, que es 2. Lógicamente, el seno de 60 grados es igual al coseno de 30 grados, es decir, cateto contiguo, raíz de 3, partido 2. Os recomiendo que meditéis esto, lo penséis bien, paréis el vídeo si lo necesitáis, para que quede perfectamente claro. Por otro lado, diremos que la tangente de 30 grados es igual a 1 partido raíz cuadrada de 3. Si racionalizamos esta expresión, nos queda raíz de 3, partido 3. ¿Cómo lo he calculado? Con la definición, la tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto, que como podéis ver aquí es 1, lo veis, aquí lo marco con el puntero láser, dividido el cateto contiguo, que es raíz cuadrada de 3. En cuanto a la tangente de 60 grados, diremos que es igual al cateto opuesto, que en este caso es raíz cuadrada de 3. Fijaos que el raíz cuadrada de 3 está enfrente de 60 grados, dividido el cateto contiguo, que es 1. Por eso me queda que la tangente de 60 grados es raíz cuadrada de 3. Podría haber calculado la tangente de 30 grados también, dividiendo el seno de 30 grados entre el coseno de 30 grados, y me daría el mismo resultado. Y la tangente de 60 grados, dividiendo el seno de 60 grados entre el coseno de 60 grados. Fijaos ahora, he colocado el ángulo que me faltaba, un triángulo rectángulo, cuyo ángulo que veis en pantalla es 45 grados. El otro ángulo, el complementario, no lo he dibujado, pero también es 45 grados. En este caso, el triángulo rectángulo tiene por catetos 1 y 1, y la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras, podéis comprobar qué raíz cuadrada de 2. De nuevo aplicamos las definiciones. Seno de 45 grados, que si aplico la propiedad de los ángulos complementarios, sabemos que es igual al coseno de 45 grados, es igual a 1 partido raíz de 2, que al racionalizar nos queda raíz de 2 partido 2. Como he dicho, el coseno de 45 también es raíz de 2 partido 2, aunque podemos hacerlo igualmente aplicando la definición. Cateto contiguo dividido hipotenusa. La tangente de 45 grados es igual a 1. Cateto opuesto partido cateto contiguo, 1 entre 1 es igual a 1. De nuevo, os insisto mucho en que paréis el vídeo y reflexionéis acerca de todo esto que he comentado, que me parece de una importancia capital para entender cómo funciona el cálculo de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Y, por supuesto, ahí tenéis la tabla resumen que debéis memorizar. Esta tabla es muy fácil de memorizar, porque si os fijáis, el seno es 1 medio raíz de 2 partido 2 y raíz de 3 partido 2. Es como si fuera raíz de 1 partido 2, raíz de 2 partido 2 y raíz de 3 partido 2. Lo que pasa es que como raíz de 1 vale 1, pues no se pone raíz cuadrada de 1. Bueno, en cuanto al coseno va justo al revés. Empieza en raíz de 3 partido 2, raíz de 2 partido 2 y raíz de 1 partido 2, que es lógicamente 1. La tangente se obtiene dividiendo el seno entre el coseno, como podéis ver, y nos queda raíz de 3 entre 3, 1 y raíz de 3. Bien, esta tabla, por supuesto, la tenéis que memorizar para ver el vídeo y copiarla, por favor, porque es fundamental. Vamos a poner algunos ejemplitos para reforzar lo que acabamos de hacer. Dado un triángulo rectángulo cuyo ángulo agudo es 25 grados, bueno, que el otro ángulo también es agudo, pero bueno, vamos a poner que ese ángulo agudo es 25 grados, y cuya hipotenusa tiene una longitud de 12 centímetros, calcula la longitud de sus catetos. Se hace un esquema de la situación. Ahí tenemos el triángulo rectángulo, ángulo 25 grados, hipotenusa 12 centímetros. Vamos a calcular la longitud de los catetos utilizando las razones trigonométricas. Como podéis ver, mediante la utilización del teorema de Pitágoras, aquí no podemos resolver el ejercicio. Si aplican las razones trigonométricas, su valor se obtendrá con ayuda de una calculadora, es decir, el seno, el coseno o la tangente de 25 grados debemos obtenerlo con ayuda de la calculadora. Seno de 25 grados es igual a cateto opuesto partido hipotenusa. En este caso sería y partido 12. Despejamos y, que nos queda igual a 12 por el seno de 25 grados, y si hacéis la operación con la calculadora, el resultado debería daros aproximadamente, y redondeando la centésima, 5,07 centímetros. Utilizamos el coseno de 25 grados para calcular ahora el valor de x, que es igual al cateto contiguo partido hipotenusa, igual a x partido 12. Es decir, podemos despejar de aquí x como 12 por coseno de 25 grados. Resultado aproximado a la centésima, 10,88 centímetros. Y con esto hemos resuelto este triángulo rectángulo. Me podrían pedir el ángulo que falta, que es el complementar. Para ello simplemente debería restar 90 menos 25, y obtendría 65 grados. Ese sería el ángulo que faltaría en este triángulo rectángulo. Pero como no me lo pide, pues no lo he hecho. Ponemos recuadradas las soluciones para que no quede duda. Las longitudes de los catetos son 5,07 centímetros y 10,88 centímetros. Si te ha quedado claro, continúa. Si lo necesitas, para el vídeo, copia el ejercicio y no pases hasta que lo entiendas. Continuamos. Vamos con otro ejercicio. Pero en este caso, simplemente son ejercicios que yo propongo para que tú obtengas la solución. De hecho voy a poner varios, no solo uno, porque uno me parece poquito. Asegúrate que te salen las soluciones que tengo yo ahí en pantalla. Y si no sabes cómo hacer algún ejercicio, no dudes en escribirlo en los comentarios. Trataré de echarte una mano. Bueno, ahí tenemos, como veis, unos cuantos ejercicios que nos van a permitir practicar esto que acabamos de ver a fondo. Vamos a continuar con los triángulos oblicuángulos. Si un triángulo no es rectángulo, podemos trazar la altura del triángulo y dividirlo en dos triángulos rectángulos. Así podremos resolver los problemas en los que estén involucrados este tipo de triángulos. Claro, hasta ahora estábamos limitados a triángulos rectángulos. ¿Que hay muchos? Sí, ¿que hay muchas aplicaciones? Pues también. Bien, pero no son todos los triángulos del mundo, como ya os estaréis imaginando. Entonces, con esta técnica que vamos a aprender, vamos a poder resolver triángulos cualesquiera. Vamos a trazar la altura del triángulo y dividir el triángulo en dos triángulos rectángulos. Y ahí ya podemos meter la potencia de las razones trigonométricas, justo lo que acabamos de aprender. Vamos a hacer un ejemplo. Calcula el valor del lado desconocido. Ahí tenemos un triángulo cualquiera y nos dan como datos. Dos de los catetos, 14 centímetros y 17 centímetros. Vamos a dividir en dos partes iguales el triángulo oblicuángulo. Llamaremos a uno de los catetos horizontales X y al otro 17 menos X. Y a ese otro cateto desconocido le vamos a poner Y. Lógicamente nos tienen que dar un ángulo, si no, no podemos hacer el ejercicio. En este caso, el ángulo será 48 grados. Y una vez estamos con este planteamiento ya en la cabeza, debemos plantear las ecuaciones necesarias para resolver el ejercicio y obtener los valores de X y de Y, que son los lados desconocidos. Sobre todo en este caso, el valor desconocido es Y, porque X es una incógnita auxiliar que yo me he inventado al dividir el triángulo oblicuángulo en dos triángulos rectángulos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Os reto a que lo intentéis vosotros. Intentadlo. Si no sale, no os preocupéis, porque para algo tengo yo aquí la explicación preparada. Vamos allá. Vamos a llamarle H a la altura y comenzamos. Como se puede ver, ahora hay dos triángulos rectángulos. En uno de ellos conocemos el ángulo agudo. En el otro no. ¿Qué vamos a hacer aquí? Calculo el lado común utilizando el triángulo de la izquierda y el seno de 48 grados. ¿Cuál es el lado común? Pues es la altura, señores. Seno de 48 grados es igual al cateto opuesto, que es la altura, H, dividido la hipotenusa, que es 14 centímetros. Despejamos la altura y nos queda 14 por seno de 48 grados, aproximadamente 10,4 centímetros. Lógicamente, para poder entender lo que estamos haciendo aquí, hay que haber visto la parte de antes del curso. Si no habéis visto lo anterior, no lo vais a entender. Y si no habéis entendido lo anterior, esto tampoco lo entenderéis. Pero si estamos entendiéndolo todo, continuamos. Calculo el valor de X utilizando el mismo triángulo y la base. Podría calcular X también utilizando la tangente. Pero bueno, en este caso he preferido utilizar el coseno de 48 grados, que lo he igualado a el cateto contiguo, que es 17 menos X, partido 14. Esto me va a permitir calcular X. Como he dicho, se puede también utilizar la tangente y escribir tangente de 48 igual a la H que he obtenido anteriormente, dividido 17 menos X. Vamos a despejar X. En primer lugar, el 14 pasa multiplicando a coseno de 48 grados. Y despejando X, nos va a quedar igual a 7,63 centímetros. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta y de comprobar que los resultados que yo estoy obteniendo son correctos, porque soy un poco despistado. Y a veces hasta tecleo mal, que eso también, madre mía, qué desastre. Pero bueno, espero que esté bien. Continuamos. Finalmente, se calcula Y utilizando el teorema de Pitágoras, puesto que ya conozco X y conozco H. Hipotenusa al cuadrado, que es Y al cuadrado, es igual a X cuadrado más H cuadrado. Bueno, despejo la Y, que me queda igual a la raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado, 7,63 al cuadrado, más 10,4 al cuadrado. Y me queda un resultado de 12,9 centímetros. Y ese es el valor del lado desconocido, 12,9 centímetros. En ocasiones, conocemos dos ángulos y un solo lado. En este caso, se procede igual que antes, pero ahora trabajaremos con las tangentes de los ángulos. Calcula el valor del lado desconocido, Y. Ahí tenemos el triángulo, 87 metros de base. Vamos a poner la altura. Y vamos a colocar los ángulos, 53 grados y 28 grados. Copiamos el esquema y vamos a comenzar a resolver este ejercicio, teniendo en cuenta que la altura es H. Como se puede ver, ahora hay dos triángulos rectángulos. Utilizamos la tangente de cada uno de los ángulos para plantear un sistema de ecuaciones. Luego, despejaremos H en ambas ecuaciones y se igualará. Y resolveremos el sistema por el método de igualación. Estamos ante un problema que yo suelo llamar de doble tangente y es muy habitual en los exámenes. Vamos a ver cómo lo resolvemos después de plantearlo, claro. Tangente de 53 grados es igual a H dividido 87 menos X. Despejo H y me queda igual a 87 menos X por tangente de 53 grados. Por otro lado, tangente de 28 grados es igual a H partido X. Despejo H que queda igual a X por tangente de 28 grados. Tranquilamente, copiamos esto en la libreta, nos aseguramos que hemos entendido cómo se han obtenido las ecuaciones y ahora nos preparamos para resolver la ecuación planteada. Lo que vamos a hacer es igualar las alturas y nos quedará una ecuación como la que tenéis ahí en pantalla. No dejéis de ir copiando todo esto, ¿eh? No solo basta con verme, hay que ir haciéndolo conmigo, parando el vídeo cuando sea necesario. 87 menos X por tangente de 53 grados es igual a X por tangente de 28 grados. Con la calculadora obtengo los valores de tangente de 53 grados y tangente de 28 grados. Yo suelo redondear a las centésimas, pero vosotros haced lo que os diga el profesor. Y si soy yo vuestro profesor, redondead a las centésimas de forma general. Operamos y despejamos X. Nos quedaría la X, el valor que tenéis en pantalla. 1,86X igual a 115,71 y la X toma un valor de 62,2 metros. Una vez disponemos del valor de X, podemos calcular, lógicamente, ya el valor de Y. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a utilizar el coseno de 28 grados, que es igual a X partido Y. En este caso, como no me pedían la altura, no la calculo, ¿vale? Si me la pidieran, pues la habría calculado, sustituyendo la X en una de las ecuaciones que tengo arriba. Despejo Y y me queda Y igual a X partido coseno de 28. Haced esto en vuestra libreta y aseguraos que sabéis despegar bien esta ecuación, que en este paso falla muchísima gente. Bueno, os lo he dicho, ¿eh? Aseguraos bien que aquí falla mucha gente. Y me queda Y igual a 62,2 partido 0,882, que es lo que vale el coseno de 28 grados, aproximadamente 70,4 metros es el valor de Y. Y ese es el resultado del ejercicio. Lo recuadramos para que no quede duda. El valor de Y es 70,4 metros. Este ejercicio, como veis, es bastante más complicado que el anterior que hemos hecho. Así que si no os ha quedado del todo claro, volver hacia atrás e ir haciéndolo paso a paso. Si solo os conformáis con verme a mí, veréis que no es suficiente, si ya os lo digo yo. Ahora os propongo aquí una serie de ejercicios como hago al final de cada uno de estos apartados. Espero que os sean de utilidad y que sepáis resolverlos. No dudéis en poner en los comentarios cualquier errata que veáis. Y también, si no sabéis hacer algún ejercicio, yo trataré de explicarlo. Aunque ya os digo que, si habéis entendido lo anterior, esto deberíais ser capaces de hacerlo. Pero es normal que con solo dos ejemplos os cueste. Por eso he puesto estos tres ejercicios para que machaquéis a fondo. Vamos ahora a estudiar las relaciones trigonométricas fundamentales. Mediante el teorema de Pitágoras, podemos obtener algunas relaciones entre las razones trigonométricas. Por su importancia, se les llama relaciones trigonométricas fundamentales. Ahí tenemos el triángulo rectángulo y los lados del triángulo que he llamado A, B y C como al principio del mismo. Según el teorema de Pitágoras, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Se divide entre C cuadrado ambos términos de la ecuación. Como podéis ver, me queda 1 igual a A partido C al cuadrado más B partido C al cuadrado. Lo que estoy haciendo es una demostración de la relación trigonométrica fundamental. Tratad de seguirla, aunque no es imprescindible que la conozcáis de memoria. Pero si vais siguiendo esto, os ayudará a memorizar la relación. Podéis recordar que el seno de alfa es B partido C y el coseno de alfa es A partido C. Casualmente, los dos términos que están elevados al cuadrado. En este caso, podré decir que 1 es igual a coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Esta relación trigonométrica tan importante la encontramos en los libros escrita así. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y os aseguro que todos aquellos que estudiéis ciencias en bachillerato, os la vais a encontrar cuando estudiéis trigonometría hasta en la sopa. Y no sólo cuando se estudie trigonometría, en muchas otras áreas de las matemáticas. Así que, recuadradla bien en la libreta porque os va a venir decir, saberla de memoria. Y si entendéis cómo he obtenido la relación trigonométrica fundamental, mejor. A partir de esta relación se puede obtener otras relaciones equivalentes. Voy a obtener una de las más famosas. Si se divide la ecuación entre el cuadrado del coseno, como tenéis en pantalla, parad el vídeo si lo necesitáis para copiar esta expresión que es un poco tocha, pero fijaos que no he hecho nada especial. He dividido cada uno de los términos entre coseno cuadrado de alfa. No he hecho nada, nada, nada en especial. Podemos decir que seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa es tangente al cuadrado de alfa. Más coseno cuadrado, entre coseno cuadrado es uno, igual a uno partido coseno cuadrado de alfa. Esta relación trigonométrica la vais a encontrar en los libros escrita así. Uno más tangente cuadrado de alfa igual a uno partido coseno cuadrado de alfa. Y es la misma relación que la anterior. Como habéis visto, surge de la anterior. Esta relación a mí me parece muy útil en determinadas situaciones, sobre todo cuando me dan el valor de la tangente y yo necesito calcular el valor del coseno a partir de ese valor de la tangente. Muchas veces, en problemas, veréis que nos dan el valor de la tangente de un ángulo. Bueno, pues con esta fórmula podemos obtener rápidamente el valor del coseno. Y conociendo el valor del coseno con la relación fundamental que tenemos en la parte de arriba, la original, podemos obtener el valor del seno. Con lo cual, esto que acabamos de hacer me parece muy importante, me parece muy interesante que comprendáis las deducciones y que os deis cuenta de que en matemáticas muchas de las fórmulas que utilizamos se van deduciendo de una forma lógica y sencilla. Y esta es una de las cosas que debería haceros que os gusten las matemáticas. Saber, comprender de dónde surgen las fórmulas, que a veces aparecen en los libros o nos las dicen en clase y nosotros nos conformamos sólo con aprenderlas de memoria. Bueno, pues para todos aquellos entusiastas de las matemáticas os recomiendo que aprendáis a deducir las fórmulas. Es lo más bonito que tienen las matemáticas o una de las cosas más bonitas. El saber de dónde proceden todas esas fórmulas porque eso os ayudará a comprender mejor, en este caso, la trigonometría y en otros casos, otras áreas que estudiéis de las matemáticas. Vamos ahora a poner ejemplos para aplicar esta fórmula o estas fórmulas. Sabiendo que en un triángulo rectángulo el seno de alfa es igual a dos tercios, calcula el valor de coseno de alfa y tangente de alfa. Recordamos que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a uno. De manera que, sustituyendo, nos va a quedar dos tercios al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa igual a uno. De aquí debemos despejar el coseno de alfa. Operamos y nos queda que dos tercios al cuadrado es cuatro novenos. Despejamos el coseno al cuadrado de alfa y lo escribiremos como igual a uno menos cuatro novenos. Coseno al cuadrado de alfa es igual a cinco novenos. Hay que hacer la operación de uno menos cuatro novenos, claro. Coseno de alfa será, por lo tanto, igual a más menos la raíz cuadrada de cinco novenos, que es lo mismo que decir más menos la raíz de cinco dividido entre tres. Debemos tener en cuenta que como estamos trabajando con un triángulo rectángulo, el cociente entre cateto e hipotesa siempre es positivo. Por lo tanto, si trabajamos con triángulos rectángulos o con ángulos agudos, es decir, comprendidos entre cero y noventa grados, el valor del coseno debe ser positivo. Y en este caso es raíz de cinco partido tres. Recordamos ahora, para calcular la tangente de alfa, que tangente de alfa es igual a seno de alfa partido coseno de alfa. En este caso, se sustituyen los valores que ya tenemos, seno de alfa por dos tercios y coseno de alfa por raíz de cinco tercios. Operamos y como podéis ver, nos queda que la tangente de alfa es dos partido raíz cuadrada de cinco. Si racionalizamos la expresión multiplicando y dividiendo por raíz cuadrada de cinco, nos queda dos raíz de cinco partido cinco. Y damos ahí las soluciones en el recuadro para que no quede duda. Un último consejo en este ejercicio. No utilicéis la calculadora para obtener el valor decimal aproximado de la raíz cuadrada de cinco o de dos tercios o de cualquier otro número que no sea exacto. Decimal exacto, quiero decir, está mal hecho. Hay que trabajar, como he trabajado yo aquí, y obtener los números en función de sus raíces y, por supuesto, expresando las fracciones como tales. Nunca escribiendo el número decimal. Sobre todo si el decimal no es exacto. Porque, bueno, si un decimal fuera 0,5 exacto, equivalente a la fracción 1 medio, no hay problema. Pero si no, los resultados que obtendréis no serán los pedidos. Serán unos resultados aproximados. Y nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de trabajar aquí de forma exacta y por eso es obligatorio hacerlo. Vamos con otro ejemplo. Sabiendo que en un triángulo rectángulo la tangente de alfa es igual a 2, calcula el valor de coseno de alfa y tangente de alfa. Recordamos que 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a 1 partido coseno cuadrado de alfa. En este caso se sustituye y me queda 1 más 2 al cuadrado igual a 1 partido coseno cuadrado de alfa. Y de haciendo esto en vuestra libreta no os conforméis con mirarlo como he dicho varias veces. Importante que sepáis hacerlo por vosotros mismos. Despejamos coseno cuadrado de alfa que me queda igual a un quinto. Al igual que antes, coseno de alfa al despejarlo me queda más o menos raíz cuadrada del número que teníamos al lado derecho de la igualdad que en este caso es un quinto que es más o menos 1 partido raíz cuadrada de 5. Racionalizamos la expresión y nos queda raíz cuadrada de 5 partido 5 y además dejamos el signo del coseno positivo puesto que el ángulo es agudo. Calculamos ahora el valor del seno de alfa utilizando la fórmula de tangente de alfa igual a seno de alfa partido coseno de alfa. Se sustituyen los valores y se despeja el seno de alfa que nos queda igual a 2 raíz de 5 partido 5. Y damos la solución recuadrada tal como tenéis ahí. Y como veis de nuevo hemos trabajado con valores exactos. No está permitido trabajar con valores decimales aproximados. Lo aviso porque hay mucha gente que coge la calculadora y lo hace porque no le gusta trabajar con radicales. No podemos hacer eso. Tenemos que trabajar de esta forma. Os dejo aquí una serie de ejercicios propuestos para que vayáis vosotros practicando. No dejéis de practicar vosotros estos ejercicios y de comprobar que os salen las soluciones que hay en pantalla. Ahí tenéis unas cuantos para que no os quejéis. Si no sabéis hacer alguno no dudéis en dejar vuestro comentario. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Un vídeo como veis muy intenso. La verdad es que de trigonometría pensaba hacer un solo vídeo pero al final se me van a quedar dos vídeos porque este vídeo se está haciendo largo y veo que es muy denso para trabajar todo este tema en una sola sesión. Lo dicho, espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener de trigonometría. Si queréis seguir aprendiendo do trigonometría tengo otro vídeo que estoy preparando y que en breves publicaré. Probablemente cuando escuches esto ya estará publicado. Como siempre os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Si queréis estar al día de los vídeos que voy sacando suscribíos al canal y activad la campanita. Y si queréis contribuir a que pueda mejorar los medios materiales con los que hago este canal ahí habréis visto que durante el vídeo hay una cuenta de Paypal. Cualquier contribución por pequeña que sea me ayudará a mejorar cositas que no son tan caras pero que hace falta que me echéis una ayuda para que yo pueda mejorar. Y bueno me despido ya agradeciendo vuestra atención y vuestro cariño. Nos vemos en el siguiente vídeo.